Es de lina, con mi caminación, no vuelves a un gol, pero con mi gente, un poquito a poco Se mueve la talla, pone esa punta, roja como el grato, y que no sabía que yo a ti me acercaba Yo a lo mayor de ti, tu nombre me dijiste bella, este es a mi vagina, tu corazón seca con más de belleza Es de lina, este es un gran marido, mi cara, cuando te quiero yo decir, este es un gran marido, sabía que yo te he hecho por ti Es de lina, este es un gran marido, mi cara, cuando te quiero yo, mi cara, cuando te quiero yo Es de lina, este es un gran marido, mi cara, cuando te quiero yo, mi cara, cuando te quiero yo Es de lina, este es un gran marido, mi cara, cuando te quiero yo, mi cara, cuando te quiero yo, mi cara, cuando te quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!